Lo que tiene esta reforma fiscal de 2014 es una carga administrativa en el sentido de que tenemos que implementar lo que es el sistema de contabilidad electrónica. Esta contabilidad electrónica implica que lo que es los documentos impresos prácticamente pierden su valor documental para efectos de una comprobación a través de una auditoría. De tal manera que efectivamente esta contabilidad electrónica tenía establecido su vigencia a partir de julio de 2014. Sin embargo, con el proyecto de la ley de ingresos de 2015 se establece ya como obligación que sea a partir del mes del año de 2015. Esto tiene ese efecto de tenerse que implementar por parte de los contribuyentes para que todas las operaciones financieras a través de las pólizas ya no sean en papel, sino sean de forma electrónica. Las facturas digitales, las facturas electrónicas se tienen que indexar en un documento electrónico en lo que es las operaciones de las empresas. A su vez, la información que se genera dentro de la empresa a través de estados financieros o lo que corresponde a las balanzas de comprobación también tendrán que informarse de manera electrónica. Entonces estamos inmersos con obligación fiscal en toda la parte digital de lo que es facturación electrónica, buzón fiscal, contabilidad electrónica.